Voy a ser breve. Hace alrededor de cinco años yo empecé una lucha junto al pueblo en contra de los colegios que quieren cobrar o siguen cobrando la reinscripción de los estudiantes. Y yo me pregunto, ¿por qué no ha pasado por este Senado ese proyecto de ley? ¿Qué estamos esperando? Que nos declaren extraterrestres a todos, porque no tenemos hijos que estudian en colegio. También es posible que un alumno que ya tiene tres, cuatro, cinco años en un colegio le exijan que pague la reinscripción del colegio donde se va a quedar. Pero lo más importante, también le cambian los libros todos los años como una señal de que el próximo año dos y dos no serán cuatro. Sino que dos y dos serán cinco. Y para colmo, te ponen libros en librerías y uno anda todas y no encuentra los libros. Y cuando uno va al colegio, le dicen, no encontramos los libros. Y te dicen, ¿y dónde fue buscarlo? Bueno, en librería tal, tal, tal. Ah, no, que ahí no lo venden. Es en la librería tal. O sea, tenemos un negocio redondo donde solamente los humildes, los pobres que se prestan para seguir pagando la reinscripción de los colegios, sufrimos esta embestida. Y yo quiero pedirle a todos los senadores, colegas, con mucho respeto y mucha humildad, que le pongamos atención a este tema. Y los exhorto a todos, al que quiera unirse, a introducir este proyecto en el Senado, que yo...